Cuando en 2019 se estrenó la serie Chernobyl hubo una auténtica revolución entre aquellos que disfrutaron de ella, por lo duro que resultó ver en imágenes las horas en las que se intentó frenar el desastre nuclear de la central nuclear ucraniana que aquel 26 de abril de 1986 pertenecía a la Unión Soviética. Sin embargo, aunque el éxito de esta ficción de HBO fue muy destacado, no es la única producción sobre desastres sanitarios, nucleares o ecológicos. En casi todas las plataformas hemos podido ver series y películas de estas características, como Muerte en Solsburio o La Zona en Movistar o Aguas Oscuras en Amazon Prime Video, además de las últimas incorporaciones sobre la pandemia como Besos al Aire en Disney Plus o incluso formatos documentales como Vitals, HBO. Ahora Filmin incorpora una nueva ficción de seis episodios estrenada en 2020 en Australia, sobre un caso de experimentos nucleares que trajeron terribles consecuencias. Se trata de Operación Buffalo, una serie que expone las pruebas atómicas británicas en territorio australiano en los años 50 son el telón de fondo de esta mezcla de thriller y sátira política. Esta lujosa producción de época refleja la histórica traición del gobierno australiano a sus ciudadanos, especialmente a quienes habitaban las zonas de los experimentos nucleares. Operación Buffalo, sinopsis del thriller basado en hechos reales de Filmin. Entre 1956 y 1963 el gobierno británico realizó hasta siete pruebas nucleares en la región supuestamente despoblada de Maralinga, al sur de Australia. La primera de ellas recibió el nombre de Operación Buffalo. La región quedó contaminada con desechos radioactivos, lo que provocó que 30 años después el gobierno australiano indemnizara al pueblo aborigen de Maralinga Tkarutka con 13,5 millones de dólares por los perjuicios causados. La última limpieza de la zona se llevó a cabo en 2000, con un coste aproximado de 108 millones de dólares. Pero, ¿qué llevó a Australia a ceder sus tierras para unos experimentos nucleares que iban a comprometer durante tantos años la vida de su población? This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. Cuando el director Peter Duncan recibió el guión de esta serie, rápidamente vio un enorme potencial en la historia, puede resultar algo macabro, pero encontré que encarnaba muchas de mis pasiones. Bombas atómicas, políticos, diplomáticos, soldados, un pueblo aborigen pisoteado, espías. Era irresistible. Duncan, que heredó de su madre el gusto por las novelas de espías de Fleming Gale Carré pasando por Green, describe Operación Búfalo como una mezcla de dealer de espionaje y sátira política, al estilo de películas como Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, Stanley Kubrick, 1964, y Network, Un Mundo Implacable, Sidney Lumet, 1976, que cita como referentes. Siempre he pensado, como escritor, que la sátira te permite traspasar los límites, especialmente cuando estás ficcionando la historia. Te permite ser más atrevido y algo más travieso, afirma, recordando que la historia le parecía a ratos tan absurda que tenía que recordarse a sí mismo que estaba hablando de una tragedia real y dolorosa para mucha gente, permitir que otro gobierno arroje bombas sobre tu propio país, con pleno conocimiento de que tu gente morirá o sufrirá es una locura. Quería abrazar esta locura y usar esa energía para crear una historia que no solo fuera reveladora, sino también entretenida, expone Duncan. Dewey Lesley, The Nightingale, Jessica DeGow, The Crown, y James Cromwell, Sax Saison, lideran el reparto de una producción nominada a 10 galardones en los premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión.